Música Esta noche a LULES TV le mostramos un evento realizado en una de las principales galerías que tiene nuestra ciudad. Nos encontramos con sus organizadoras, las profesoras Isiris y Priscila. Chicas, bienvenidas. Muchas gracias. ¿De qué se trata este evento? Y bueno, queríamos demostrar un poco las danzas de las chicas. Hace dos años que estamos con mi academia, se llama Fajira. Y bueno, queríamos verlas brillar. Música ¿De qué edades participan los chicos? Y tengo alumna de 12 años hasta 25. Bastante variado. ¿Todos de acá de LULES? Todas. ¿Qué tipo de danzas van a bailar? Estamos haciendo todo. Estamos ahora con árabe. Lo adocamos más en árabe, pero damos ritmo latino, reggaetón, danzas libanesas, todo. Música 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 Y nosotras Pueden seguir sumándose a la academia Exactamente, estamos lunes y martes en el barrio Pilar En Manzana C Familia Rodríguez, así que ¿Qué horario? De 6 y media a 23 más o menos Bueno, gracias Siga por haber estado aquí Muchas gracias a ustedes Llegamos al final de una nueva emisión El agradecimiento a Chehuel y a La Barra Baquería como siempre Y especialmente a ustedes por habernos acompañado La cita será el próximo miércoles a horas 13 por Canal 13 de CCC Gracias y hasta entonces Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor es una magia Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Es como una luz Que se esparce por el alma Y recorre como el agua Hasta que llena el corazón